Vamos a La Romana, donde ya fueron sepultados los restos del abogado que fue ultimado a balazos por personas hasta el momento desconocidas. De estas y otras noticias nos habla José Baez en su resumen de noticias. Hola José, buenas noches. Gracias, buenas noches a Disburgo José Baez en este viernes con las principales de La Romana. Veamos. En presencia de familiares, amigos y llegados, le dieron cristiana sepultura al reconocido abogado que en su nombre correspondiera Santos Sedeños. Este que murió tras recibir varios impactos de bala, un hecho que se produjo en la tarde del pasado miércoles, cuando el profesional del derecho se trasladó al colegio en busca de su niño y que dos individuos a bordo de una motocicleta lo interceptaron, dándole los disparos que cobra la vida de este profesional. El mismo se desempeñaba como pastor en una iglesia de la comunidad de Benedicto de la profecía. El cuerpo fue llevado en la mañana de hoy a la iglesia en la profecía de la calle Españá, en donde decenas de abogados, líderes comunitarios, pastores y autoridades se dieron cita. Luego trasladaron el cuerpo al campo santo de la carretera Romana y Guaral, en donde allí con llantos y dolor se le dio cristiana sepultura. Este es un hecho que las autoridades continúan profundizando con las investigaciones para dar con los responsables de cometerlo. En esta ciudad de la Romana, en los diferentes lugares, solo se comenta la muerte de este abogado, quien ejercía su liderazgo como pastor en la iglesia de Benedicto. En otra información del ámbito local, mediante los casos que se han reportado en las últimas horas en la ciudad de la Romana, en donde personas han caído batido a tiros de manos de delincuentes, el gobernador de esta provincia se pronunció diciendo que continúan trabajando fuertemente para tranquilizar y mantener la seguridad a los ciudadanos. Enseñarnos desde ahora a ser mejores ciudadanos, que puedan combatir la delincuencia con acciones, porque para combatir la delincuencia no hay que tener un arma de fuego, la delincuencia la combatimos con acciones positivas. En una última información del ámbito local, la Dirección Regional Esta de la Policía y la Policía Nacional realizaron la primera graduación juvenil de jóvenes que trabajan al servicio de la institución, estos los cuales participaron de un entrenamiento por parte de la uniformada y que hoy reciben su título. Asimismo, el General de la Policía, Director Pedro de Jesús Dupré, hizo reconocimiento al radiodifusor Frank Michelli y otras personalidades. Nos sentimos honrados de poder tener un hombre de la laya suya, de ese estilpe, perteneciente a esa corporación y esa mano amiga como colaborador. Efectivamente, eso es todo lo que tengo. Este es el tema del canal cuarenta y una hermana para la red de noticias CDN, le reportó José Baez. Contigo, paso a los estudios y buen fin de semana.